...participa en la categoría solista, recibimos a Tomás Taveira. Ten ese criollo rodear, 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 los paisanos le dicen, mi general. Va alumbrando con su voz la oscuridad, y hasta las piedras saben a dónde va. Con libertad no ofendo ni temo que Don José... Oriental en la vida y en la muerte también. Oriental en la vida y en la muerte también. ... 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 Te ofrezco mis margaritas que están vacías, que están marchitas, que ya están secas. Te doy todas las renuncias de cosas simples que llevo hechas, que llevo hechas. Mi longa, mi compañera, que me comprende, que me protege y que me abriga. Trazada del pobre hombre que siente frío y no se queja, ya no se queja. Ya no se queja, ya no se queja. No se queja, ya no se queja. No se queja, ya no se queja, ya no se queja. ¡Gracias!